Bueno, señores, y ahora hay noticias en el caso de la demanda legal por la muerte de Jenny Rivera, ya que hoy un juez dio la orden final para que las familias puedan ser indemnizadas. Pues vamos a ver lo que sucedió. Pues esta mañana por fin la juez nos otorgó la orden final por incomparecencia en contra de Starwood. Ya está firmado, ahora ya podemos avanzar en los esfuerzos de colección para conseguirle dinero a las familias afectadas. La etapa ahora, como ya esto se ha clausurado aquí, es simple y sencillamente hacer colección del dinero. Entonces vamos a internacionalmente en México, en Estados Unidos, en donde haya una propiedad mueble o inmueble de Starwood, la vamos a arrebatar. Ay, Carlitos, te lo dije, se quedaron con las ganas de chismes. De chismes, de jacuzzi, de entrevistas exclusivas y todo lo bueno que hacemos aquí. Bueno, para más notas flacas, chismes de los famosos, ni gordo y flaque digital, suscríbase aquí en nuestro canal de YouTube. No, 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 Jimena, espérate, para más chismes gordos y todas nuestras gozaderas mejor, suscríbanse aquí. No, aquí, espérate, aquí. Ay, bueno, Carlitos, no importa, suscríbase aquí en nuestro canal. Gracias.